Muy buenas, muy buenos días, amigos, les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, Entérate con Leslie viene llevando a cabo una edición especial en este día con un panel de distinguidos invitados internacionales con quienes vamos a establecer una suerte de reflexiones acerca de la problemática en la atención y en la protección, liderazgos en el mundo en pro y defensa de los derechos humanos. En esta mañana nos acompaña el doctor Luis Felipe Polo, él es un experto en derechos humanos peruano, un distinguido abogado y que ha publicado un libro muy oportuno para el Día de los Derechos Humanos que se titula Humanizar desde la Política. Entonces vamos a conversar con Luis Felipe Polo lo que es este libro de su autoría, muy necesario en cuanto a reflexiones por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Humanizar la Política desde la Política. Regresamos en breve con Luis Felipe Polo. Amigos, estamos enlazados día Zoom con el doctor Luis Felipe Polo en esta edición especial del programa Entérate con Leslie, conmemorando 73 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y con Luis Felipe Polo vamos a intercambiar reflexiones de lo que ha sido un libro muy importante que ha publicado, pero que hoy se presenta justamente en la conmemoración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Humanizar la Política desde la Política. Muy buenos días Luis Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Querida Leslie, al contrario, las gracias a ti y a toda la excelente audiencia que tienes cada día más y más. Y efectivamente hoy celebrando o conmemorando un día más de los derechos humanos, pues es propicio para presentar estos temas que necesitamos como sociedad para poder mejorar. Dentro de los principales, digamos, abordajes que haces en este libro, Humanizar la Política desde la Política, hablas de la frustración que tienen los pueblos en el mundo respecto a los liderazgos de sus gobernantes, también en el liderazgo desde la comunidad internacional, propiamente de las organizaciones internacionales, que no tienen capacidad de respuesta eficiente, rápida y oportuna para solucionar las controversias. También nos hablas de un cambio de actitud por parte de los gobernantes y también de las propias organizaciones para poder, digamos, tener una renovada visión de ese liderazgo. Y eso calza mucho con el tema de derechos humanos. La primera pregunta que lanzo en este día especial para ti es, ¿cómo humanizamos la política desde la política? Pues mira, has tocado un tema fundamental que es la confianza que tienen las sociedades en los gobiernos. En una última encuesta que salió justamente para el año 2020, no voy a hablar del resto del mundo, sino voy a hablar de América Latina y el Caribe, el promedio en América Latina de confianza de los gobiernos es solamente del 40% de la población. Y los dos únicos países en América Latina y el Caribe que tienen confianza en sus gobiernos es Costa Rica y Paraguay, seguido por República Dominicana. El resto está bajísimo. Los países OCDE, por ejemplo, tienen un promedio casi del 56%, 57% de confianza en sus gobiernos. Y quienes están en la cola en América Latina de confianza en los gobiernos está Brasil, Perú, Panamá, Argentina, Trinidad y Tobago, México, Jamaica. Más o menos en ese orden. O sea, Perú está penúltimo lugar en confianza de los gobiernos. ¿Esto qué significa? Significa que, si bien es cierto, los políticos pueden presentar en sus campañas los mejores discursos que uno puede escuchar, y creo que todos hemos sido testigos de las campañas que se vienen dando en América Latina porque todos los años hay elecciones presidenciales. Lamentablemente, la palabra, la demagogia, el populismo dicen mucho más que las acciones en su momento de llegar a los gobiernos. Y la forma de humanizar a la política es desde la política. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una diferencia entre la política y los políticos, vamos a encontrar que la política es el único medio para poder cambiar las estructuras sociales. No hay otra forma de hacerlo. Y obviamente, a través de la política, los sistemas de gobierno, como la democracia, que dicho sea de paso, también en una reciente encuesta, se nota que muchos de nuestros países no están muy conformes con los sistemas democráticos. Por ejemplo, los países que están peor en confianza en la democracia, está Haití, Honduras, Guatemala, también República Dominicana, etc. Entonces, si nosotros analizamos todos estos factores, vemos que el problema no es la política, sino son los políticos. ¿En qué sentido? En que, lamentablemente, la preparación de los nuevos políticos, o mejor dicho, la necesidad de nuevos políticos, es impostergable en nuestras sociedades. Lo que se necesita es más personas que puedan entrar en la política para poder empujar a la clase política tradicional en todos los países, de América Latina y el Caribe y en general del mundo, que siguen haciendo exactamente lo mismo bajo ideas o ideologías que en las actuales circunstancias no las necesitamos, porque lo que necesitamos son acciones, acciones en favor de la población, acciones para poder garantizar sus derechos humanos, para crear estas sociedades de bienestar que no se tienen y para que finalmente la población pueda sentirse que el Estado está con ellos y no está contra ellos. Y desde las organizaciones internacionales, que también cumplen un rol vital en la protección de derechos humanos, yo entiendo que las organizaciones internacionales son asociaciones de Estados, están conformadas por los propios Estados, pero también hablamos de un liderazgo institucional, por ejemplo el secretario general de las organizaciones, que es el jefe de la organización internacional, no es un representante de Estado, es una persona elegida por los Estados, pero es el vocero de la institución, sus procedimientos para la solución de controversias, para dar una capacidad de respuestas, para poder intervenir países que han quebrantado la democracia, desde aplicar la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, realmente yo siento en lo personal que esto es letra muerta, que esto realmente no tiene efectividad, entonces recuerdo que en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas los propios Estados hicieron una catarsis emocional, en el sentido de reflejar sus frustraciones como Estados, y el presidente saliente de esa Asamblea General decía de que no estaban los Estados, no todos los Estados están en la ruta del multilateralismo, sino de la uniposición personal, no unilateral, no de solución. Entonces, ¿qué está pasando, doctor Luis Felipe Pueblo, en las organizaciones internacionales? Porque usted en su libro también habla sobre un cambio de actitudes, de reformas y de liderazgo. Coincido totalmente contigo con tu percepción. Recordemos que la comunidad internacional, las organizaciones internacionales, están lideradas por políticos. Entonces, es lo mismo, porque, claro, son políticos de grandes ligas, como tú bien dices, son políticos que han sido electos por los propios países, con muchos intereses, solamente, por ejemplo, para ponerte como una cosa que pasó el año pasado al elegir al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde los compromisos de los estados siempre ha sido tener un presidente de América Latina, pero sin embargo, Donald Trump impuso a un presidente del banco que es de Estados Unidos. Primera vez en la historia que se rompe esa tradición. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, recordemos que es el mayor accionista del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bajo esta perspectiva, obviamente, las acciones son las que cuenta. Vemos Naciones Unidas, que efectivamente está el señor Guterres, que ha sido, además, presidente del primer ministro de Portugal, político, con buenas intenciones, pero que al final, los discursos, porque son grandes discursos, la literatura política, realmente a uno lo envuelve. Pero cuando vemos esa literatura política, en la realidad, vemos que no es así. Porque estamos viendo problemas en Afganistán, donde Naciones Unidas no hizo mucho. Estamos viendo los problemas que existen en Nicaragua, donde la OEA tampoco está haciendo mucho, porque no vale decir simplemente que no se reconoce a un gobierno de dictadura cuando no se actúa bajo las normas internacionales aprobadas por los estados, de forma que también hay que cambiar el estilo de liderazgo internacional que existe. Porque si cada septiembre nosotros escuchamos los grandes discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, este año, además, ha coincidido en el mes de octubre con la COP26, sobre todo el tema del cambio climático y los compromisos que han dado los estados, vemos que a la hora de la hora están para la foto, están para la firma, están para las declaraciones, pero las actuaciones no se ven. No se ven porque el mundo nos gana. La energía del mundo y la sinergia del mundo nos va ganando el día a día. Y no se detienen a reflexionar y a pensar y a planificar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, también, dentro de la comunidad internacional, yo creo que hay que humanizar a la política internacional, no solamente la política de nuestros países, sino la política internacional y romper con esas hegemonías. La hegemonía económica, que es la que más está invadiendo el mundo, la guerra económica entre China y Estados Unidos, aunque China ahorita se lo lleva de ventaja, pero estamos viendo que están entrando otros jugadores, por ejemplo, como la India. India, que es el tercer, el segundo país en población del mundo, pero está muy cerca de un desarrollo económico sorprendente por encima de Estados Unidos y nadie se está dando cuenta. Pero, ¿cómo están en la India? ¿Cuál es el grado de pobreza en la India? ¿Cuál es el grado de desnutrición en la India? Altísimo. Pero, en términos macroeconómicos, se presenta de diferente manera. Entonces, yo creo que sí es importante que la humanización de la política desde la política sea con efectos reales y no solamente con efectos discursivos, retóricos, y demostrar macroeconómicamente que los países están bien cuando levantamos la alfombra de los países y vemos que realmente muchos de nuestros países están en una desgracia y en una debacle total. Yo le preguntaba sobre el tema, Luis Felipe, del liderazgo en las organizaciones internacionales porque también es importante que cuando un secretario general de una organización internacional visita un país, estas visitas no tienen que pasar desapercibidas. Hace unos días hemos tenido la visita del secretario general de la OEA en el Perú y le estoy muy honesta, esa visita a lo mucho quedó en una nota de prensa. Pero no fue más allá. O sea, no se vio esa conexión de su presencia con la ciudadanía del Perú, con el gobierno. Fue también cuestionado en redes sociales si es que esto obedecía intentosivamente a una visita oficial fabricada de la noche a la mañana o es que esto ya estaba programada. Es decir, no debería la visita de un secretario general de una organización internacional de la OEA, por ejemplo, Naciones Unidas, tener este tipo de críticas, ¿no? Tener esta percepción de sectores de prensa, de sectores de juristas, de especialistas, y más bien hacer que, dicen, bueno, llega a la visita del secretario general, ¿no? de una organización internacional a un país para la firma de un convenio, pero también aprovecha su visita para tener esa conexión, porque ese es su liderazgo, ¿no? Entonces, sin embargo, pasó desapercibida y muy lamentable, porque se prestó prácticamente a una visita para favorecer, ¿no? o dejar enunciados de protección a una, a un gobierno que está siendo cuestionado por su propia ciudadanía. Entonces, eso es, ese es el rol que cumple el secretario general, ese es el rol que cumplen las organizaciones internacionales. Acá justamente hay una gran confusión, porque si nosotros tomamos como ejemplo también la visita que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas la semana pasada a Colombia. A Colombia, exacto. Justamente por el tema de la paz. es un poco mi percepción, mi lectura, es que muchas de estas visitas es para lavar la cara a sus autoridades. En Colombia, estamos viendo que el gobierno del presidente Luque, de quien considero una persona muy trabajadora, yo he trabajado con él en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sin embargo su popularidad está en el 30%, y de los últimos gobiernos de Colombia, posiblemente sea el presidente que está terminando con una popularidad baja y va a haber un cambio de gobierno porque el candidato Petro de izquierda es el que está llevando las encuestas. Entonces, la visita sí, claro, a diferencia del secretario general de la OEA, el secretario general de Naciones Unidas sí se ha reunido con víctimas del conflicto, se ha reunido con organizaciones sociales, o sea, se ha cumplido una agenda porque además la visita estaba programada. Pero, ¿qué pasa con el secretario general de la OEA? Increíblemente, el día de las elecciones en Nicaragua, el mismo día de las elecciones de Nicaragua donde todos los que amamos la democracia estamos cuestionando el sistema que existe en Nicaragua, el secretario general publica una foto de él recibiendo las credenciales del representante de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, dictadura, ante la OEA. ¿Qué significa? Está dando el aval a ese gobierno porque no puede ser, no sé si fue un descuido de comunicación, no fue, no sé si fue a propósito, todavía mi lectura no ha llegado a ver qué es lo que ha pasado, pero no puede ser que un día de las elecciones donde todo el mundo esté cuestionando una elección, se publique una foto de esta. Entonces, claro, existe también lo contrario, así como llegó el secretario general de la OEA a Perú para un poco lavar la cara al sistema, también existen los presidentes que van a Estados Unidos y tratan de lavarse la cara con las instituciones internacionales. Ejemplo de esto es el actual presidente de Guatemala que el gobierno de Estados Unidos ha quitado la visa al fiscal general de la nación, ha quitado la visa a muchos de los políticos, no ha sido invitado el gobierno de Guatemala a la reunión que en estos momentos se está llevando a cabo desde Estados Unidos con el presidente Biden y que ha invitado a 150 países del mundo y a unos 6 o 7 no los ha invitado entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, por ejemplo. Entonces, el presidente ha viajado, ha dado un discurso en la OEA, ha dado un discurso en las organizaciones sociales, ha tenido reuniones con senadores para tratar de lavarse la cara. Entonces, yo creo que lo que antes era, mi querida Leslie, las organizaciones internacionales, ese peso político, pero ese peso de cara también a las realidades internacionales se ha perdido o se está perdiendo. Yo creo que ahora las organizaciones internacionales se han vuelto demasiado politizadas y no están cumpliendo realmente su misión que deberían de cumplir, que es por la que nacieron. ¿Qué organizaciones defienden la democracia? ¿Qué organizaciones defienden la vida en discurso? Sí, pero llegar a lugares o declarar o mandar mensajes apoyando sistemas que están totalmente violando los derechos humanos si deja mucho que desear y pone en tela de juicio además la existencia de las propias organizaciones. organizaciones. ¿Y cómo se explica que, por ejemplo, Cuba tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, Venezuela, aquí se le ha criticado tanto y que está asentado en el Consejo de Derechos Humanos y, curiosamente, fatídicamente, evaluando a otros países en materia de derechos humanos. O sea, esto es algo que no se puede, es esta lógica incomprensible, ¿no? Que no se puede admitir dentro de una organización internacional. Vamos, los estados que les adoptan decisiones, pero también donde está la palabra, ¿no? De, 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 del jefe de esa organización, del secretario general, de sus funcionarios, ¿no? Una voz de protesta colectiva diciendo, oiga señores, les hago recordar que ustedes firmaron la Carta de las Naciones Unidas y se comprometieron a respetar los derechos humanos. como ustedes pueden elegir a un país que no respeta derechos humanos, lo pueden sentar en el Consejo de la Carta. Vamos, esa palabra firme, esa posición vocera de adentro de las organizaciones internacionales. Se ha perdido, no, se ha perdido, ya no tiene ese peso que antes se tenía, ¿no? Los orígenes de estas organizaciones eran justamente para defender los derechos humanos, pero es contradictorio y mucha gente se pregunta ¿qué hace Venezuela? ¿qué hace Cuba en el Consejo de Derechos Humanos cuando son de los principales violadores a los derechos humanos? ¿Cuáles relaciones políticas y mantener una política internacional? ¿Qué hace las Naciones Unidas como asociación de estados que en lugar de colectivamente, multilateralmente, condenar la situación en Venezuela y poder intervenir ese país a través del Consejo de Seguridad, justamente tenemos un gran impedimento para hacer lo que es el derecho de venta. Claro, pero el impedimento, el impedimento, me quería leer, dice el petróleo, ¿no? Ese es el impedimento. Venezuela es un país que todavía produce mucho petróleo y que envía a muchos de los países, vende a muchos de los países, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay mucho interés económico. Ese es el problema del mundo. El interés económico está por encima del interés humano y eso es lo que se tiene que cambiar. ¿Qué reflexiones finales nos puede dejar en este día conmemorativo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Mira, es difícil cada 10 de diciembre realmente hablar de derechos humanos porque venimos a hablar exactamente lo mismo o hasta peor. la pandemia del 2020 lamentablemente ha hecho retroceder al mundo solamente en índices de pobreza. El mundo ha retrocedido cuatro años en índices de pobreza, pero en América Latina en pobreza ha retrocedido doce años y en extrema pobreza ha retrocedido dieciocho años. Entonces, ¿dónde están los gobiernos que tienen que defender los derechos humanos? ¿dónde están los gobiernos que tienen que humanizarse para dejar de lado las políticas encomendadas o emanadas o seguir los números macroeconómicos donde los países están bastante bien en su producto interno bruto, etcétera, cuando la gente se está muriendo de hambre? Yo creo que es importante reflexionar desde los derechos humanos la necesidad nuevamente de que las sociedades se empoderen de los derechos humanos, recambiar los derechos humanos, educar en derechos humanos para poder generar nuevas promociones de ciudadanos comprometidos con los derechos humanos bajo estrategias de educación simultánea a todos los niveles. Tú sabes perfectamente mi querida porque tú trabajas en educación en derechos humanos que en muchos de los países ya la educación en derechos humanos ni siquiera es obligatoria ni siquiera se menciona entonces se ha perdido eso por eso es importante que desde la docencia desde todos los niveles además de seguir los contenidos mínimos tratemos de enseñar derechos humanos como respetándonos emitiendo los valores de tolerancia de inclusión de justicia y yo creo que esa va a ser la única forma de cambiar de alguna manera la percepción de los derechos humanos para que con base a esto se pueda humanizar a los nuevos políticos que necesitan las sociedades para realmente humanizar al mundo entero muchísimas gracias Luis Felipe Polo por este enlace con el programa Interacte con Leslie siempre es un placer escucharte intercambiar estas reflexiones que son importantes que nuestras redes sociales y el mundo te escuche muchísimas gracias en este día tan importante para el mundo gracias a ustedes gracias a ti les saludos gracias a ti